Banca del Parque Radio en convenio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos. La Banca del Parque La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar La Banca del Parque con Marisol Garzón forero, serie de programas para visibilizar La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar Barro más cemento El futuro no es ninguno De los prometidos Aunque uno sabe que en los países donde hay más pobreza Son los ricos los que deciden qué es lo que se hace, qué sucede, cómo se maneja la economía Cómo se maneja la educación y todo lo demás, la vida misma de sus habitantes Pareciera que nosotros los colombianos, que somos un país subdesarrollado Que está tratando de salir adelante, pero que tiene tanta riqueza Que hasta los corruptos y hasta los empresarios se dan el lujo de robarnos en la cara Pues pareciera que no nos damos cuenta Vamos a estar charlando un poco en este día sobre este tema Yo soy Marisol Garzón y me siento muy complacida de que usted se siente con nosotros en la Banca del Parque En este convenio que tenemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo Hoy se sienta con nosotros la doctora Jessica Hoyos Morales Ella es abogada defensora de derechos humanos del colectivo José Alvear Restrepo Y es vocera de la campaña Dulce Veneno Doctora Jessica, bienvenida a la Banca del Parque Hola Marisol, muchas gracias por esta invitación a Banca del Parque Doctora Jessica, cuéntenos qué es Dulce Veneno Dulce Veneno, la marca de la mentira, es una campaña que ha lanzado el colectivo de abogados José Alvear Restrepo Con la cual busca mostrar unas prácticas poco éticas de algunas industrias Principalmente de grandes industrias Con esta campaña el colectivo quiso mostrarle a la sociedad colombiana que cuando priman intereses económicos de algunos poderes O cuando prima las malas prácticas o prácticas poco éticas de algunas industrias Pues afectan los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas Es así como varias organizaciones están luchando por el derecho a la salud de los colombianos De las colombianas y principalmente de los niños y de las niñas Estas organizaciones en esa búsqueda de un derecho a la salud Han presentado diferentes iniciativas y proyectos legislativos Que buscan precisamente mejorar la salud Y estas por prácticas poco éticas como el lobby, como presiones y otras formas Argumentos no tan ciertos, pues no han pasado Por eso el colectivo de abogados entra y lanza la campaña Dulce Veneno, la marca de la mentira ¿Cómo han sido las etapas de esa campaña? ¿Qué ha ido sucediendo en cada una de ellas y por qué se han hecho esas etapas? Bueno, esta campaña que es principalmente digital Lo que ha querido explicarle a la sociedad colombiana Son términos que a veces son muy difíciles de aprender o de entender Pero que nos afectan diariamente Términos como captura corporativa Términos como interferencia Entonces a través de grandes influencers Le hemos ido, que se han sumado obviamente a esta campaña Que han entendido la importancia de esta campaña Hemos ido contando como algunas prácticas que creemos pues son normales Esto siempre pasa así porque en el país donde hay tanta corrupción Pues uno ve prácticas que cree que son normales Pero pues que no tenemos que normalizar Tenemos que desnormalizar Y al contrario entender que esas prácticas nos hacen daño y afectan nuestros derechos Que cuando va y cuando se financian por ejemplo por grandes industrias Las campañas a los congresistas o a los candidatos de los presidentes Esto lo ha dicho por ejemplo organizaciones como Transparencia por Colombia Pues estas industrias creen que tienen el derecho luego de exigir a estos congresistas O al mismo presidente que beneficie sus intereses Y por eso no pasan proyectos de ley tan importantes Como poner etiquetas frutales de advertencia a ultraprocesados Y a bebidas azucaradas en donde te advierten Si son altos en azúcar, si son altos en sodio Pues este proyecto se ha caído ya varias veces en Colombia Igual pasó en otros países como en México En México fue mucho tiempo lo que duraron también En México afortunadamente ya pasó Pero allí se demostró igualmente que estos proyectos se caían Precisamente porque a las grandes industrias de bebidas azucaradas No les interesaba que pasaran estos proyectos Pero se supone que hay unas entidades que tienen que regir y regular El que en la etiqueta diga cuánto azúcar y si tiene azúcar ¿Eso no cuenta? Es decir, ¿esas entidades sí lo hacen? Pues no lo están haciendo debidamente Pero además es que acá la etiqueta que existe por ejemplo en los productos Pues es una etiqueta que no fácilmente se lee A ver tú si coges un producto que va dirigido a niños y niñas Si entiendes esa tabla nutricional, ¿qué significa? Entonces lo que se quiere con ese proyecto Que es solo un ejemplo de otras iniciativas que se han tenido Para mejorar el derecho a la salud Porque también está probado que en Colombia El derecho a la salud está siendo afectado Hay enfermedades no transmisibles que están aumentando Como la diabetes Entonces cuando se nos afecta el derecho a la salud Cuando se nos afecta el derecho a una alimentación saludable Pues entramos nosotros a exigir al Estado Que el Estado tiene que legislar y crear políticas públicas Regular y controlar Políticas públicas que realmente beneficien los derechos de la ciudadanía No los intereses particulares de algunas industrias Como es el caso de la superintendencia de industria Que no está actuando de manera correcta Para favorecer los derechos principalmente de niños y de niñas No está sancionando de manera oportuna Cuando se está hablando de publicidad engañosa Que afecta entre otras el derecho a la salud de nuestros niños y nuestras niñas Invito a los oyentes, a las oyentes a que entren a www.eldulceveneno.org Allí van a poder ver los videos que hasta la fecha hemos lanzado Que son cuatro En donde explicamos claramente estos temas En donde se van a poder enterar Pero sobre todo donde los invitamos y las invitamos A que se sumen a un gran movimiento Que podamos exigir el cumplimiento real De nuestro derecho a la salud De nuestro derecho a la alimentación Allí van a encontrar noticias Sobre lo que ha ocurrido en el transcurso de esta campaña Pero sobre todo van a poder ver y compartir estos videos De dulce veneno La marca de la mentira En estos seis meses ¿Qué reacción ha tenido la gente respecto a la campaña? Ha sido muy interesante Porque la gente Ha entendido el tema Que nosotros estamos tratando Lo entiende claramente Y sobre todo ha respaldado nuestra campaña Esta campaña Esta campaña también va de la mano Con el Pacto Ciudadano de Transparencia en Políticas Públicas de Alimentación El cual firmó el Defensor del Pueblo Varios congresistas Tuvimos lanzamientos en las regiones Y allí Candidatos A la gobernación Al consejo A las alcaldías Lo firmaron Varios de ellos hoy en día Son los gobernadores Son los concejales En donde se comprometían públicamente A poner por encima Las políticas públicas El interés general Los derechos humanos De las personas Sobre esos intereses particulares De algunas industrias Entonces ha sido muy importante Estos seis meses de campaña Y sobre todo La gente se ha sumado Lo ha compartido Ha tomado acción Y quiere seguir tomando acción Porque se ha sentido vulnerable Por estas grandes industrias Y muy interesante eso que su merced dice Porque curiosamente Uno ya entiende Que quien apoya Es porque tiene un interés O sea Los empresarios dan plata Es porque saben que después Van a poder sacar Lamentablemente No porque apoyen El que ese candidato Vaya a hacer algo por los demás Eso lo ha dicho Transparencia por Colombia Cuando los empresarios Apoyan Y donan A las campañas políticas Se tiene la creencia Y la práctica Además De luego Exigir Que legislen Para sus beneficios Particulares Y no para la ciudadanía Por eso Para nosotros Es muy importante Que esta campaña Llegue a toda Colombia Que ojalá Todos Todas Se puedan sumar A esta campaña Y sobre todo Exijamos Prácticas Éticas Y correctas De la industria En donde Primen siempre El interés general Por encima De los intereses Particulares Es la doctora Jessica Hoyos Morales Abogada Defensora De derechos Humanos Del colectivo De abogados José Alvear Restrepo Que se sienta Con nosotros En la banca Del parque Una canción Que nos acaricia El alma En la banca Del parque Probablemente en su pueblo Se le recordará Como cachorros Como cachorros De buenas Personas Que hurtaban flores Para regalar A su mamá Y daban de comer A las palomas Probablemente Todo eso Debe ser verdad Aunque es más turbio Como y de qué manera Llegaron esos individuos A ser lo que son Y a quién sirven Cuando alzan las banderas Hombres de paja Que usan la colonia Y el honor Para ocultar Oscuras Intenciones Tienen doble vida Son sicarios Del mar Entre esos tipos Si yo hay algo personal Tienen más trucos Que los magos Verdaderamente Sin usar varita mágica Desaparecen gente Abracadabra Desapareciste Si tu pancarta Dice algo Que los pone tristes Odian a los humanistas Los estudiantes De filosofía Son todos unos terroristas Generalmente No se llevan bien Con los pensadores Son como los toros No ven todos los colores Llegaron a salvarnos En estos tiempos trágicos Junto con sus promesas Llenas de realismo mágico Y con su lenguaje De mentiras infinitas Convencen hasta las flores De que no son bonitas Te confunden Aunque tengas claridad mental Son de los tipos Que le venden hielo A un esquimal Hacen trampa con los votos En la escuela electoral Con estos tipos Yo también tengo algo personal Rodeados de protocolo comitiva y seguridad Viajan de incógnito en autos Limitados A sembrar calumnias A mentir con naturalidad A colgar en las escuelas Su retrato Se gastan más De lo que tienen En coleccionar Espías listas Negras Y arsenales Resulta bochornoso Verles fanfarronear A ver quién es El que la tiene más grande Se arman hasta los dientes En el nombre de la paz Y juegan con bolsas Que no tienen repuesto La culpa es del otro Si algo les sale mal Entre esos tipos Si yo hay algo personal De los colegios Ustedes son muy amables Por continuar con nosotros Somos una radio online Donde todos cabemos Hoy sentados Con la doctora Jessica Hoyos Morales Y Alejandro Mantilla Él es parte de la campaña De dulce veneno Y con Alejandro Primero Alejandro Pues bienvenido A la banca del parque Muchas gracias Marisol Siempre es una alegría Muy grande estar aquí Hablando contigo Bueno Alejandro Hagamos un resumen Aunque la doctora Jessica Ya nos estuvo hablando De cuáles son esas partes De la campaña Como esos momentos De esos capítulos Y luego de este último Que es el que nos tiene acá Bien La campaña busca Denunciar una serie De malas prácticas De las industrias Frente a la democracia Y los derechos humanos En concreto Queremos mostrar Cómo las corporaciones privadas Interfieren Con la garantía De derechos humanos En nuestra sociedad Y en ese orden Queremos mostrar Cómo ese poder De la industria De las corporaciones privadas Está generando problemas Para la sociedad colombiana En ese sentido Hemos hecho Hasta ahora Tres denuncias Vamos por la cuarta Mostrando Cómo esas corporaciones privadas Nos generan tales problemas Arrancamos Marisol Mostrando cómo El lobby Corporativo Impide que se aprueben Proyectos de ley Hicimos un capítulo Muy bueno Con María Paulina Baena La puya Que mostró De manera muy clara Cómo Las empresas Y las industrias Generan Unos pagos A los lobbies A los lobbies Perdón Para que En el congreso No se aprueben Leyes Que pueden Afectar Los intereses De la industria Pero Que buscan Al mismo tiempo Pues Garantizar derechos humanos En concreto Derecho a la salud Y la alimentación En segundo lugar Hicimos un video Muy bueno Con Diana Ángel Ella nos mostró Cómo La industria De las bebidas azucaradas Ha generado Un monopolio A través del patente El color rosado Para quebrar Pequeñas industrias Regionales Y Por último Mostramos De qué manera El jugo De cajita Genera Publicidad engañosa O sea No le cuenta A la gente Realmente Que tiene El jugo Y nos dice Mentiras Entonces Ese capítulo Lo hicimos Con matador Y mostramos Cómo Realmente Estamos engañados Y la industria Cómo nos engaña Frente a lo que nos vende En los supermercados Todos los días Este último Que acaban De estrenar ¿De qué se trata? Bueno Este es un capítulo Muy interesante Marisol Porque Quisimos Ya no ir De las denuncias Puntuales Sino Mostrar En general Cómo se comporta La industria En términos Globales Pues Frente al sistema Político Nosotros consideramos Que El estado Colombiano Es un estado Capturado O sea Que hay una captura Corporativa Del estado Y en ese orden Quisimos mostrar De qué manera La Empresa Privada Pero No cualquier Empresa privada Digamos La gran Empresa Privada Los grandes Capitales Capturan El estado Colombiano Capturan El gobierno Y el estado Para sus intereses Entonces quisimos Mostrar De qué manera El gobierno Nacional Está al servicio De la empresa Privada La teoría De la democracia O sea La teoría Indica Que El gobierno Está al servicio Del interés General Pero en realidad Pasa lo contrario El gobierno Está cooptado Por la industria Y por la empresa Privada La gran empresa Privada Y eso muestra Cómo Este gobierno Está generando En concreto Una serie De políticas Para garantizar Los intereses De los Privados Y no Del interés General Digamos Y creo Que Santiago Rivas Que fue Nuestro Invitado En ese Capítulo Muestra De manera Muy clara De qué manera Este es un estado Capturado Por las grandes Empresas Y no Por Y no está Atendiendo Al interés General Sino al interés De unos pocos Y eso se muestra Muy bien Con el gabinete Ministerial Con los intereses Que impulsa El plan De desarrollo E incluso Con Las Iniciativas Legislativas Que cursan En el congreso Aunque hablábamos Con la doctora Jessica En el corte anterior De cómo Nosotros sabemos Muy bien Que siempre Pues las Empresas Y los Empresarios Especialmente Los gremios Como ustedes Lo llaman Han tenido Intereses Claro La gente No da la plata Porque le sobren Y porque esté Haciendo obras De caridad Sino porque Tiene un interés Concreto Y se sabe Que quien le está Dando plata Al candidato Es porque después De alguna manera Va a sacar beneficio La campaña Como tal Que pretende Que busca Que la gente Se haga consciente Que ya no haya Esas prácticas Que se busca Con eso Buscamos Denunciar Este tipo De prácticas Que consideramos Que son Prácticas Que socavan La democracia Que van en contra Del interés Público Y de los derechos Humanos Y por supuesto Como muy bien Lo indicas Marisol Esa denuncia Genera Conciencia En la ciudadanía Queremos Denunciar Para que la gente Se haga consciente Y en esa ruta Esa conciencia Nos puede llevar A que Esas prácticas No estén Legitimadas En la sociedad Porque hay un punto Que nos parece crucial Y es que En este país Las malas prácticas Se han hecho Paisaje O se han normalizado Entonces Entonces nos parece Normal que Hay un poco De lo Visas En el congreso Abogando Por los intereses Privados O parece Normal que Haya una serie De empresas Privadas Financiando Políticos O nos parece Normal que Se dé Lo que Algunos Llaman La puerta Giratoria Que es que Haya Ejecutivos De empresa Privada Que entran Al estado Y luego Vuelven a la Empresa Privada Y luego Vuelven al Estado Y eso Genera Una Autoregulación Una especie De yo Con yo Donde Están En la Empresa Privada Luego Pasan Al estado A vigilarse Luego Vuelven A la Empresa Privada Y eso Implica Que La democracia Se ve Socavada Entonces Es que queremos Mostrar Pues Como esas malas Prácticas Socavan la Democracia Van en contra Del interés Público Y por supuesto Como eso Genera Una amenaza A los derechos Humanos En concreto A la salud La alimentación Y también Derechos Como el Ambiente Por ejemplo Eso que nos Está diciendo Sumerse Me parece Muy delicado Creo que Eso en algo Lo conocemos Los colombianos Pero ¿Por qué No le ponemos Nombres Concretos A esos ejemplos Que Sumerse Nos está dando De ese No sé si se llame Así como Matrimonio Que se da Entre La empresa Privada Y el Estado Uno no tiene Tan claro Marisol Si es Matrimonio O amantazgo O una especie De Como decía El Código Civil Hace muchos años Dañada y punible Ayuntamiento Porque realmente Hay como una especie De sociedad Perversa Entre la empresa Privada Y el Estado Colombiano Y yo creo Que el mejor Ejemplo Es el gabinete Ministerial De Iván Duque Y eso hay que decirlo Con todas las letras Porque Como bien lo dice Santiago Rivas En el último capítulo De la campaña Cuando Iván Duque Se reúne Con los gremios Se reúne Con su gabinete Pasado, presente y futuro Y uno escucha Y dice Bueno ¿Por qué está diciendo Eso Santiago? Pero uno se pone a mirar Y uno encuentra Cosas muy curiosas Por ejemplo La ministra La ministra del interior De Iván Duque Nancy Patricia Gutiérrez Viene de Asomóvil Asomóvil es un nombre Que no nos dice mucho Pero es el gremio De las empresas De telefonía celular Y de todos los colombianos La mayoría Tenemos celulares En el bolsillo Otro ejemplo Es Ángela Orozco Por ejemplo Un nombre que no dice mucho Pero es la ministra De transporte Y ella viene De ser ejecutiva De Asograsas Un gremio Que también Pues es muy importante En este país Tenemos el caso De Jonathan Malagón Que es el ministro De vivienda Y él viene De ser Directivo De Asobancaria O sea El gremio De los bancos Y uno dice Bueno Si ese es el hombre Que coordina La política de vivienda Pero viene De los bancos ¿Será que Está Gobernando A favor De la gente Que quiere vivienda O a favor De las corporaciones Bancarias Es el caso Andrés Valencia Que es el Ministro de Agricultura Que viene De un gremio Que se llama FENAVI Que es el gremio De los productores Avícolas Productores de pollos Es el caso De Victoria Angulo Que fue secretaria De educación Aquí en Bogotá O ex ministra De educación Y que viene De una Asociación Que se llama Empresarios Por la educación Que ya Solo su nombre Indica pues De donde viene Y tenemos también El caso Del famoso Ex ministro Botero Que fue un ministro Terrible En términos De garantía De derechos Humanos Que sabemos Que fue presidente De FENALCO Entonces Cuando uno Examina El gabinete Ministerial De Duque Vemos que realmente Es un gabinete Puesto por la empresa Privada Y Uno se pregunta Si Es un gabinete De empresarios De grandes Empresas Pues No de pequeñas ¿Será que Ese gabinete Gobierna Para la gente O gobierna Para la empresa Privada? Nosotros creemos Que gobiernan Para sus intereses Privados Es Alejandro Mantilla Coordinador De la campaña Dulce Veneno Que viene trabajando El colectivo De abogados José Alvear Estrepo Que se sienta Con nosotros En la banca Del parque Y del baúl De los recuerdos Las canciones Inolvidables Suenan En la banca Del parque Para hacer esta muralla Traiganme todas las manos Traiganme todas las manos Los negros Sus manos Negras Los blancos Sus blancas Manos Una muralla Que vaya Desde la playa Hasta el monte Desde la playa Hasta el monte Desde el monte Hasta la playa Allá sobre el horizonte ¿Quién es? Una rosa y un saber Abre la muralla El sangre del coronel Cierra la muralla La paloma Y el laurel Abre la muralla El punta Y el cien pies Cierra la muralla Al corazón Del amigo Abre la muralla Al veneno Y al puñal Cierra la muralla De la virtud y la hierba buena Abre la muralla Al cliente de la serpiente Cierra la muralla Al corazón del amigo Abre la muralla Abre la muralla De las blancas Click y entra Y hay más de 6500 Podcasts que están A su servicio Utilícelos Compártalos Dele siempre Los créditos A Banca del Parque Radio Hoy sentados Con la doctora Jessica Hoyos Morales Que es abogada Defensora de derechos humanos Y Alejandro Mantilla Coordinador de la campaña Dulce Veneno Del colectivo de abogados José Albear Restrepo Alejandro Para quien se acaba De sentar en la banca No siempre Todo el mundo Llega a tiempo A esta banca Entonces Hay que contarle De que estamos hablando Y hablemos también Del deber ser Que es lo que queremos A través de esta campaña De Dulce Veneno Decirle a la gente Bien La gente paga impuestos Y la gente muchas veces No lo sabe Pero cuando Va al supermercado Y compra Una serie de productos Está pagando impuestos Está pagando IVA Y con eso Se financia el Estado Pero que pasa Que en teoría Cuando uno paga impuestos Esos impuestos Son para Beneficiar Al conjunto De la sociedad Pero resulta Que mucha gente No sabe Que cuando paga impuestos En realidad Muchas veces Se está financiando Al interés particular Y nos parece Que eso es un problema En la sociedad colombiana ¿Qué estamos diciendo En la campaña? Estamos diciendo El Estado Debería estar Por el interés público Y no por el interés privado Una cosa que es muy sencilla Segundo La democracia Debería No estar amenazada Por el interés particular Sino garantizar El interés general Y por último Las políticas públicas Deberían estar Acordes con los derechos humanos Que hemos visto Que hemos visto Y es un ejemplo Que hemos puesto A lo largo de la campaña Y creo que Santiago Rivas Lo muestra muy bien En el último capítulo En Colombia Se ha bloqueado La legislación Para prevenir Enfermedades No transmisibles Decimos dos cosas Muy sencillas Vea Que a la gente Le cuenten Cuando Hay comestibles Que sean altos En azúcar Alto en sodio O alto en grasas saturadas Para que la gente Pueda decidir Si compra Esos productos O no Y resulta Que los gremios Han bloqueado Ese tipo De legislación También se ha bloqueado Que haya un impuesto A las bebidas azucaradas Las bebidas azucaradas No las meten Por los ojos Con la publicidad Pero en realidad Son muy peligrosas Si se consumen en exceso Y hemos dicho Oiga ¿Por qué no le ponemos Un impuesto A esos productos Para que baje Un poquito El consumo Y así podamos Generar Un mejoramiento De los índices De salud pública Y resulta Que la industria Ha bloqueado eso Entonces decimos La industria Y la empresa privada No debería Bloquear Iniciativas Que buscan Mejorar La salud pública Y los derechos humanos De la gente Y eso implica Entonces Que el Estado Debería estar Acorde con el interés Público Y no con el interés Privado Que haya Políticas públicas Que garanticen Los derechos humanos Y por supuesto Que la democracia No sea amenazada Por el poder De la gran empresa Privada A uno le suena Que con una campaña Se puede hacer algo Y estoy pensando Cuando yo trabajé En tránsito Que fui directora De pedagogía De la Secretaría De tránsito Y hacíamos Unas campañas Pero uno no puede Lograr Con esas campañas Que no haya Accidentes De tránsito Que la gente Respete las normas No Si no hay Otras correctivos Al tiempo Pues no Sin embargo A nivel pedagógico ¿Qué se va a hacer Con esto? Porque no es solo Que se haga la campaña Sino se lleva A las regiones Un maestro Que esté oyendo A la banca ¿Qué puede hacer? Se lo pone A los niños ¿Qué puede hacer Con ese material? Son discusiones De larga duración Que buscan Cambiar comportamientos Y creo que el ejemplo Del tránsito Es muy bueno Cuando yo era pequeño Empezó la discusión Sobre El cinturón De seguridad Y yo recuerdo Que mucha gente Decía Oiga Eso es Extraño Que la gente Se vea obligada A ponerse Cinturón De seguridad Pero eso Ha salvado Muchas vidas Oiga Mucha gente Le puede parecer Muy raro Que le pongan Un impuesto A las bebidas Azucaradas O que haya Un sello frontal De advertencia En ciertos productos Comestibles Ultraprocesados Pero eso puede También salvar Miles de vidas Entonces ¿Qué pasa? Que son discusiones De larga duración Que buscan Cambiar comportamientos ¿Qué estamos diciendo Desde el colectivo? Estamos diciendo Mire No solo queremos Cambiar comportamientos Sino Como le decíamos Hace un rato Desnormalizar Prácticas Que se ven Como paisaje Pero que son Prácticas terribles O sea Que haya empresas Privadas Que financien Campañas políticas Eso se ve Como normal Pero es terrible Porque eso implica Que los parlamentarios O parlamentarias Llegan prepagados O sea Que haya Gente que llegue Al congreso Financiada Por la industria Eso parece normal Pero es gravísimo Porque entonces Si llegan prepagados Van a legislar En favor de la industria Y no de la gente Y eso nos parece Que son prácticas Gravísimas Que se ven Como paisaje Pero que tenemos Que mostrar Por qué son malas prácticas Igual con el lobby Igual con la puerta Giratoria Y con una serie De prácticas Que realmente Están socavando El interés público De la democracia Entonces ¿Qué queremos hacer? Cambiar comportamientos Denunciar Y desnormalizar Prácticas que parecen Paisaje Pero son gravísimas Yo vuelvo a la experiencia Que tuve Y es que Esos gremios No solamente Se contentan Con comprarse A los políticos Con tenerlos allá Porque los patrocinaron Sino también Por ejemplo A mí me llegó La empresa En ese momento No recuerdo Cómo se llama Que trae El licor importado A Colombia Y entonces Fueron preocupadísimos A decirme Que qué hacíamos Que teníamos Que ir A los colegios A decirle A los niños Que no tomaran cerveza Entonces yo Les dije Entonces ¿Qué les decimos? Que tomen whisky Que tomen Lo que ustedes importan A los cinco minutos Se pararon Y se fueron Y la pregunta Va hacia ¿Qué hacen ellos? Porque si están viendo Que ustedes están haciendo Ese tipo de campañas ¿Qué otras cosas Se están haciendo? Que quizás uno Le pone cuidado A una cosa Y no a otra Entonces niño Póngale cuidado Que los rateros Entren por la puerta Y se le están entrando Por la ventana Hay un caso Aleccionador Y es la prohibición Del asbesto En Colombia El año pasado Se logró Por fin Después de Una década Buscando prohibir El uso de asbesto En este país Está comprobado Que el asbesto Es un material Cancerígeno Que ha Matado Miles de personas Hay casos Terribles Recuerdo que un Sindicalista Me contaba De un niño Que se enfermó Porque el papá Llegaba de la mina De asbesto Y el niño Apenas llegaba El papá Lo abrazaba Y solo por Abrazar al papá El niño le dio cáncer Y el niño se murió Una tragedia terrible Pero resulta que Cuando se intentó En este país Prohibir el asbesto La empresa privada Hizo un lobby Sistemático Para evitar Esa prohibición Y lo hicieron Porque además Yo lo vi En la comisión séptima Del senado Bloquearon ese proyecto Al menos Unas siete veces El año pasado Por fin se logró Pero no dice Oiga Si la empresa privada Es capaz De bloquear Una iniciativa Para que se prohíbe El asbesto Que más no pueden hacer O sea Es que están bloqueando Iniciativas Que pueden salvar Miles de vidas Entonces Aquí uno ve Una serie de prácticas Que son terribles Y claro Ya está hablando Del lobby De financiar campañas O de la puerta giratoria Pero hay cosas Que no se ven Y que son terribles Te voy a poner Un ejemplo Muy claro La empresa privada Tiene una costumbre Y es Contratar Porque los contratan O sea No es una cosa Así puede ser De mera voluntad Científicos Para que digan Que ciertas propuestas De salud pública No son efectivas Entonces hemos visto Por ejemplo Que traen Científicos De Argentina Con el súper Nombre Con la súper Hoja de vida Para decir No Es que el asbesto Realmente No hace daño O es que las bebidas Azucaradas No matan a nadie O es que las medidas Que ustedes proponen Con el etiquetado De advertencia En realidad Lo que van a hacer Es quebrar las empresas En fin Entonces ¿Qué pasa? Que así como tienen Políticos prepagados Tienen científicos Prepagados Y en todo el mundo Hay una serie De denuncias Que muestran Que la empresa Privada Prepaga Científicos Que en lugar De estar De acuerdo Con la ciencia Y el interés Público Hacen ciencias Para las empresas Y que están dispuestos Incluso a manipular Sus estudios científicos Para engañar a la gente Esa es una práctica Terrible Que estamos denunciando También Es Alejandro Es Alejandro Mantilla Coordinador De la campaña Dulce Veneno Del colectivo De abogados José Alvear Restrepo Que junto a la doctora Jessica Hoyos Abogada Defensora De derechos humanos Se sientan con nosotros En la banca del parque El momento Que pinta melodías Que pone sonrisas En el rostro De la gente En la banca del parque Agro sobre la libertad De los hombres De los hombres cautivos Hablo por los que ya no están Por los muertos vivos Hablo sobre la soledad De las madres sin mi hijo Y esos hijos Ya no hablarán Se los llevo al río Toda bala es perdida Toda víctima hermana Tanta guerra y mentira Y que vendrá Y que vendrá Mañana 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 Hablo por la soledad Que corría De miedo Y detrás Y detrás Vienen cien Y vienen mil Vienen niños Con sueños Hablo por la soledad Hablo porque tenemos Disparar Y dispara Y ante la opinión pública, inmediatamente, es, es urgente, es debido a muerte, es indispensable que se se vuelva inmediatamente, divulgue a la opinión pública eso para que el presidente de la orden, es que no podemos hablar con ellos y no se se vuelva inmediatamente. Pues que el presidente de la república dé finalmente la orden, es decir, es decir, toda bala es perdida, toda víctima hermana, tanta guerra y mentira, y qué, y qué. Toda bala es perdida. Coordinador de la campaña Dulce Veneno. Alejandro, hablemos del impacto, aunque ya con la doctora Jessica habíamos hablado un poco de esto, pero hablemos ya en cifras y en el alcance que ha tenido la campaña como tal. Tenemos una satisfacción inmensa porque le hemos llegado a muchísima gente con esta campaña. Podemos decir que estamos llegando casi a 5 millones de personas que han visto la campaña en algún momento, y eso, por supuesto, es una cifra gigante que nos da mucha alegría. Además, promovimos desde agosto del año pasado un pacto por la transparencia. ¿Por qué? Porque todas esas políticas que te contaba, esas malas prácticas, deberían tener un tate quieto, como se dice coloquialmente. Es decir, si hay un lobby que beneficia a los privados, nosotros decimos, oiga, paremos ese lobby. Si hay una financiación privada a políticos, decimos, oiga, bajémosle a eso. Entonces hicimos una propuesta de pacto por la transparencia, que busca entonces promover que la empresa privada no tenga esas malas prácticas. Porque en realidad nosotros no estamos en contra de la empresa privada. Estamos en contra de ciertas malas prácticas de algunas empresas privadas. Entonces dijimos, oiga, ¿por qué no hacemos un pacto por la transparencia para que se promuevan buenas prácticas en el marco de la discusión de la sociedad y de la empresa privada? Y hasta ahora tenemos 28.000 personas que han suscrito al pacto. Eso es algo que no nos esperábamos, que tuviera un impacto tan grande. Y no solo porque son 28.000 ciudadanos y ciudadanas, también porque hay gente muy importante que, digamos, se ha adherido al pacto. Ejemplos, el defensor del pueblo. El defensor del pueblo suscribió el pacto. Tenemos más o menos unos 35 congresistas que también lo han hecho. Tenemos incluso gobernadores de varios departamentos que lo suscribieron, concejales electos, en fin. Y eso nos da mucha alegría, porque creemos que la sociedad hoy se está haciendo más consciente de cómo hay una serie de malas prácticas, pero también que es necesario frenarlas con nuevas políticas por la transparencia y por la democracia, y sobre todo, pues por supuesto, por los derechos humanos. Aparte de esa buena recepción que hemos tenido, podríamos decir que en las regiones hemos tenido una muy buena recepción de esta iniciativa, porque muchas veces en este país tan desafortunadamente centralista, todo se concentra en Bogotá, y eso es terrible. Tenemos también la satisfacción de decir que en las regiones ha habido muy buena recepción. Hemos hecho actividades en Cincelejo, por ejemplo, en Pereira, en Medellín, y en todas las regiones vemos que estas prácticas están siendo rechazadas, y que todo lo que estamos proponiendo, la ciudadanía lo está viendo con muy buenos ojos. Y eso es una satisfacción inmensa, porque estamos llevando esta discusión y este debate en las regiones. Realmente, cuando uno llega a muchas partes del país, uno encuentra algo que alguna vez conversábamos contigo, y es una paradoja terrible. Esto es un país biodiverso, el segundo país más biodiverso del mundo. Tiene toda la producción agrícola que tú quieres, todas las frutas que te puedas imaginar, pero muchas veces tú encuentras la gente al lado del palo de mango tomando bebidas azucaradas. Y no sé cómo es posible esto. Tal vez si tuviéramos otro tipo de políticas, habría una alimentación mucho más razonable, y podríamos prevenir una serie de enfermedades que hoy están quejando a la gente. También habría que decir que hay una muy buena recepción de nuestras redes, y de la campaña digital que hemos desarrollado. Para la gente que nos está escuchando, todo lo que estamos haciendo está reflejado en una página, que es www.eldulceveneno.org. Mucho de lo que hacemos es hacer la página del colectivo de abogados, pero también consideramos que era importante tener una página, digamos, solo en esta estrategia, que es www.eldulceveneno.org, y ahí le estamos contando a la gente por dónde vamos, qué estamos haciendo, y tenemos además el orgullo de que no es una discusión que se ha centrado en Bogotá, sino que es una discusión ya nacional, que por fortuna ha tenido muy buena recepción. ¿Qué viene para este 2020 con estas campañas? Si viene otra campaña, ¿qué esperamos? Vamos a continuar con la campaña, vamos a continuar contándole a la gente por qué estas prácticas que hoy parecen paisajes son tan graves, vamos a hacer denuncias puntuales de cómo el Estado colombiano está capturado por la gran empresa privada, porque además hay que decir que el problema no es la empresa privada en general, porque donde yo compro el pan todos los días en la panadería, pues es una empresa privada, pero esa pequeña empresa de Don Pascual no tiene la capacidad que sí tienen los grandes gremios de capturar el Estado colombiano. Entonces tenemos una discusión con la gran empresa privada y vamos a persistir en esa discusión, y por supuesto queremos además generar debates públicos sobre esa problemática. A finales del mes de febrero, ya más o menos en un mes, vamos a hacer un seminario sobre la cuestión de la captura corporativa. Y tenemos además una alegría grande porque vamos a tener varios de los académicos más importantes de América Latina y de Europa que han tratado ese problema, porque la captura corporativa no solo se da en Colombia, se da en muchas partes del mundo. Entonces vamos el 20 del 21 en el Hotel de Kendama a hacer un seminario para dar una discusión con todos los argumentos y con todas las evidencias de por qué la captura corporativa es tan grave, por qué genera tantos problemas. Y vamos a mostrar que eso no es un invento nuestro. O sea que realmente tenemos todos los argumentos y todas las evidencias para mostrar que es una problemática muy grave en la sociedad colombiana y en otras latitudes también. ¿Quiénes están invitados a este evento y cómo se puede participar? Bien, hay académicos de varios lugares del mundo. Vamos a tener académicos de Holanda, por ejemplo, de Argentina, de Perú, de Colombia, por supuesto. Hay gente como Luis Jorge Garay, hay personas como Uli Brande, la Universidad de Viena. Realmente un pool de académicos, hombres y mujeres, que son, como dice un amigo mío, primera espada en esta discusión. Hay una cosa muy interesante y es que las personas que más saben de captura corporativa en América Latina son colombianas. Ya no sé si es porque aquí es el mejor laboratorio para estudiar eso, puede ser. Y los vamos a tener en este seminario. El año pasado, coincidiendo con el paro, tuvimos un foro muy bonito en el Hotel Tequendama también, donde hicimos como un primer laboratorio de discusión. Lo que vamos a hacer ahorita en un mes, a finales de febrero, es como profundizar una discusión que estamos empezando a abrir. Porque insistimos, esto no es un invento ni es una teoría de la conspiración. Tenemos todas las razones y las evidencias para mostrar que la captura corporativa es un problema muy grave en la sociedad colombiana. Los colombianos de a pie, ¿cómo podemos participar? ¿Cómo somos invitados? ¿Qué hay que hacer? Estas discusiones tienen que ser de entrada libre y tienen que ser públicas. Porque además, todo lo que hacemos tiene que ir en contravía de esa captura del Estado. Así como el Estado está capturado por los privados, que manejan un interés particular, nosotros decimos, vamos por el interés general, por lo amplio y abierto. Entonces vamos a hacer ese seminario con entrada libre para que cualquier persona pueda llegar, pueda debatir, pueda hacernos preguntas y también para que podamos discutir porque estamos completamente abiertos y abiertas al debate público. Así como la gran corporación está cerrando el Estado y cerrando la democracia, lo que queremos hacer es abrir los debates. Entonces el 20 y el 21 la entrada es libre y ojalá mucha gente nos acompañe. Ese va a ser un evento bien bonito. Pero no debe caber mucha gente, o sea, si su merced dice, en Bogotá solamente somos como 8 millones, ¿cuántas personas caben ahí en ese evento? Pues en principio hemos pensado hacer un evento para 200 personas, pero donde comen 2, comen 3, y donde duermen 3, duermen 4, creo que decía una abuelita. Uy, usted está multiplicando eso. Una abuelita debió decir 1 y 2. Y cualquier cosa, pues le echamos más agüita a la sopa. Entonces ahí miramos y nos sentamos en el pasillo. ¿Pero hay pre-districción o algo? No, vamos a hacerlo abierto. Que llegue la gente. Exacto. Porque queremos abrir debates y mientras más gente llegue mejor y si se nos llena eso, seremos más felices. O sea, el que se arrodilla se confiesa. Si uno llega temprano, allá tiene su cupo. Claramente. Bueno, allá estaremos en banca del Parque Radio muy presentes. Es una maravillosa noticia que nos vayas a acompañar. Creemos que este esfuerzo tan persistente, tan importante de comunicación alternativa es un esfuerzo que se suma, digamos, a la discusión pública contra la captura corporativa y contra la interferencia, que es en la última zona de discusión por los derechos y la democracia. Entonces, este es un espacio en el que tú has jalado tantos años, Marisol, que es eso, interés público, democracia y derechos. Y en ese orden, el que puedas acompañarnos es una maravillosa noticia y de verdad que es de las mayores alegrías que hemos tenido en este inicio del año que haya cada vez más voces, más oídos y más manos en este esfuerzo tan importante. Y lo hacemos con muchísimo cariño. Aquí ha estado la campaña de Dulce Veneno y estaremos nuevamente ahí sacándola al aire para que la gente esté consciente de la necesidad de poder nosotros mismos tomar medidas respecto a estos abusos. Es Alejandro Mantilla, coordinador de la campaña Dulce Veneno del colectivo de abogados y alvear Restrepo que se sienta con nosotros en la Banca del Parque. Banca del Parque Radio Alejandro, ¿qué tarea nos deja? Primera tarea sencillita. Entrar a www.eldulceveneno.org Esa es una página que tiene toda la información con noticias, videos, estudios científicos sobre qué está pasando con la captura corporativa y con la interferencia. Ahí les mostramos por qué la captura corporativa es un problema para la sociedad, por qué la interferencia en la industria genera tantas dificultades en nuestro país y en ese orden les hacemos un llamado pues a que nos puedan acompañar visitando la página. Segundo, que miren el último capítulo que acabamos de lanzar esta semana, el capítulo con Santiago Rivas. Miren que Santiago es muy bueno explicando por qué la captura corporativa es tan grave para la sociedad colombiana y por supuesto que nos preguntemos cómo podemos cambiar hábitos, cómo podemos modificar comportamientos y cómo podemos cambiar prácticas que nos presentan como si fueran normales pero que no lo son, que son gravísimas y que están generando problemas para los derechos humanos en nuestra sociedad. Alejandro, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti Marisol, vamos a seguir en la discusión, esperamos que nos acompañes el 20 y el 21 en este seminario y por supuesto vamos a seguir en discusiones por el interés público, por la democracia y por los derechos humanos. Es Alejandro Mantilla, coordinador de la campaña Dulce Veneno que junto a la doctora Jessica Hoyos Morales, abogada defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sentaron con nosotros en la Banca del Parque y yo soy Marisol Garzón, los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online donde todos cabemos. Ahora la Banca del Parque queda sola, los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro. Gracias. 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 Gracias.